El fenómeno de los orbes se ha convertido en años recientes en uno de los más intrigantes dentro de los eventos de la actividad paranormal. Estas misteriosas bolas de luz han sido fotografiadas, aparecen en vídeos, e inclusive, han sido observadas a simple vista. Diferentes testigos de esta manifestación se han referido a ello como si fueran presuntas apariciones de personas que fallecieron, entidades extraterrestres en proyección, o incluso ángeles. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Qué es un orb? Para algunos fotógrafos, estas supuestas apariciones no son más que partículas de aire cercanas a los lentes de las cámaras, o simplemente polvo, humedad o alguno que otro insecto. Otras explicaciones de aquellos que se mantienen escépticos suelen ser, problemas en los lentes, fallos internos de los equipos, como las filmadoras portátiles o las cámaras fotográficas, particularmente las cámaras digitales, manchas químicas en los films de 35 mm. O sin ir más allá, reflexiones de la luz. Sin embargo, al margen de estas hipótesis. ¿Es posible que existan casos genuinos de orbs? ¿Qué es un orb exactamente? Según el diccionario Webster de la lengua inglesa, la palabra orb se define como una esfera o un globo, un cuerpo organizado como un todo, o cualquier cosa de forma circular. Ante esta definición, la palabra orb ha sido asignada o usada desde hace algún tiempo en el argot, de los parapsicólogos, ya que a ellos se les revelaron en sus fotografías, en lugares donde diversos testigos afirmaban se producían fenómenos extraños. Entonces los investigadores acudieron allí, para llevar a cabo sus experimentos, algunos de ellos bien documentados y con la participación de importantes investigadores hasta Discovery Channel él hizo un especial de todo ello. Fruto de estas investigaciones, se aventuró la tesis de que estas, formas circulares, o, esferas de luz, tienen vida o pertenecen a un ente vivo. De acuerdo a ciertos estudios, los orbs pueden presentarse completamente transparentes aunque para muchos los globos translúcidos no representan a un ser o manifestarse por medio de una forma circular brillante y sólida, sin duda lo más desconcertante pero al mismo tiempo aceptable como fenómeno a investigar. Aunque la mayoría de las veces estas formas redondas de luz son blancas, también se han visto repetidamente, rojas y cremas, y hasta con patrones definidos o algún tipo de textura. Ante que nos encontramos cuando una criatura muere, su fuerza de vida, que se mantenía contenida dentro de su cuerpo biológico, se libera, abandonando el envase físico que en breve comenzará un proceso natural de descomposición. Todos conocemos de alguna u otra forma lo que ocurre con nuestro cuerpo, pero aún se mantiene el misterio que rodea al, alma, o, espíritu. Al dejar el cuerpo físico, aquella fuerza vital vuelve a su estado natural de energía pura. Quizás algunos de estos orbs capturados en fotos o vídeos, representan precisamente el estado real del ser, esa, fuerza de vida, que no es más que la energía que anima a cualquier criatura y que no puede ser destruida. Simplemente se transforma. En otras palabras, un orbs podría ser el modelo básico de energía del mundo espiritual que, en determinadas circunstancias, se revelaría ante nuestros ojos o, cámaras. Como fuere, muchos de ellos se han detectado también en lugares donde existen antecedentes paranormales, intensos. La explicación a ello es que en determinadas ocasiones los espíritus o esencias humanas, después de abandonar el cuerpo físico, deciden quedarse cerca de sus seres queridos, o de los sitios que les pertenecieron, en lugar de continuar su camino hacia una dimensión superior. Por tanto, los orbs también podrían ser manifestaciones de esencias humanas. Muchas veces estas esferas de luz han sido, sentidas, sin mediar razón por diversas personas, como si se tratase de una presencia, invisible. Incluso, algunos psíquicos dicen haberlos visto a simple vista e inclusive haber conversado con ellos. Sí, con los orbs. Pero debemos decir aquí que no toda esfera luminosa en el revelado fotográfico es necesariamente un orb. A través de complejos análisis de imágenes, muchas fotografías de orbs han sido desmentidas. Como adelantábamos en las primeras líneas de este artículo, la mayoría de ellos son el resultado de condiciones atmosféricas, como humedad y lluvia. Es cierto que cualquier pizca de humedad en el aire o polvo puede alterar el resultado de las fotos y más si se usa el flash. Por este motivo, hoy en día los investigadores y estudiosos del caso, recomiendan siempre estar atentos a las condiciones ambientales cuando se toman las fotos o se graban los vídeos. No obstante, también hay sólidos indicios de orbs reales en las fotografías. Lejos de ser mugre o humedad en los lentes, se han presentado pruebas en donde la foto anterior o posterior de la secuencia en donde se revelan las esferras, fueron totalmente claras, ausentes de cualquier fallo. Por otra parte, diversas compañías que fabrican cámaras digitales han negado que la aparición de las esferras blancas sea un defecto en el mecanismo interno del aparato. Si estuviesen en verdad defectuosos, no mostrarían el defecto en forma circular, sino cuadrada, ya que estas cámaras forman la imagen basada en píxeles o una gran multitud de cuadros. Una de las teorías más aceptadas es que los orbs podrían ser la energía transferida de una fuente u origen, como cables eléctricos de alto poder, calor, o baterías. La energía, como el agua en gravedad cero, es succionada, junta, en forma de esfera. De acuerdo a las leyes físicas, energía transferida de esta forma, asume su estado natural de un globo. Siendo esto así, ¿podríamos decir que dichas bolas de energía se alimentan para mantener su estado o acaso se forman de estas fuentes? Para contestar estas y otras interrogantes, en agosto del 2001, un grupo de físicos e ingenieros noruegos e italianos, integrado por Massimo Theodorani, Erlin Strand y Johann Hitler Auge, llevaron a cabo una exitosa misión de reconocimiento de este fenómeno y otros en el Valle de Stalen, Noruega. Estas fueron sus conclusiones. 1. Guión El fenómeno luminoso es termoplasmático. 2. Guión Las bolas de luz no son un solo objeto, pero están constituidas por muy pequeños componentes que se encuentran vibrando espontáneamente alrededor de un centro. 3. Guión Las bolas de luz son capaces de lanzar bolas de luces aún más chicas. 4. Guión Las bolas de luz pueden cambiar de tamaño y forma. 5. Guión La luminosidad de las bolas aumenta debido a la radiación que pueda haber en el aro A. Un grupo normal de investigadores para casos paranormales es conformado generalmente por unas 10 personas que usan 10 tipos diferentes de cámaras, 35 milímetros y digital, diferentes velocidades y marcas de rollos. A esto hay que sumarle que los rollos son revelados en distintos lugares para ver si se muestra lo mismo, en su más mínima expresión, dentro del campo de las probabilidades, y así guardar la objetividad ante los hechos. Ante estas conclusiones, podríamos decir que sea lo que sea un orbi aquí nos referimos a los fenómenos genuinos que han resistido un análisis fotográfico, todos están de acuerdo en que se trata de bolas de luz, sean algún tipo de energía o estado vibratorio, y no meramente residuos de polvo o humedad en el medio. Elementos comunes Verdades básicas dentro del tema, luego de años de análisis, se ha podido llegar a determinadas conclusiones o verdades básicas respecto al tema de los orbs. Estas son, 1. Guión que son vehículos interdimensionales reales. Muchos consideran a los orbs como los, botes solares, de los egipcios o el mercado que se menciona en la Biblia. Esta afirmación no sería una exageración ya que se piensa que un orbe es la forma como Dios nos creó. Es como somos antes y luego de nuestra vida terrestre. 2. Guión los orbs pueden ser sentidos y escuchados personas que han podido percibir un mensaje de estas esferas, dicen que ellas se comunican, hablándonos, dentro de nuestra cabeza telepáticamente, más allá de la percepción normal. 3. Guión los orbs pueden cambiar de forma y existe más de una clase. La primera clase de orbs son aquellos que se presentan a la altura del ojo humano, o por encima, a la altura del techo interno de las casas. Cuando se tratan de múltiples esferras, hay una principal que las dirige o coordina, apareciendo en los revelados, más clara y sólida que las demás. Eventualmente, al hacer ampliaciones en computadora, estas esferras muestran un rostro. 4. Guión existen orbs relacionados con el fenómeno objeto volador no identificado. Ellos sirven para ayudar a asistir a seres extraterrestres que operan el vehículo espacial, como si fuesen una suerte de escudo psíquico. Supuestamente, serían ubicados principalmente en el cielo abierto. 5. Guión los orbs que pertenecen a entidades extraterrestres. Se cree que este tipo de esferas son las que tienen una apariencia más detallada y compleja en sus texturas y figuras. Muchos hasta hablan de haberles visto rostro. Son raramente fotografiados. No es de extrañar esto, ya que los seres extraterrestres, como nosotros, en esencia, seríamos lo mismo, una esfera de luz. Un orbs podría ser entonces un ser tanto de procedencia estelar como interdimensional en estado de proyección, mostrándose bajo la forma ideal de concentración de energía para moverse y desplazarse. 6. Guión los orbs se desplazan de lugar esto es lo más resaltante. Varias fotografías a través de su secuencia o en una misma han demostrado movimiento en los orbs. El misterio que encierra aquellas esferas de luz como vemos, es inquietante. Se sabe poco de ello. Hay mucho por investigar. Pero más allá del fenómeno que envuelve la presencia de estas esferas, nos hallamos de cara a un mensaje de marcada importancia, ver la propia manifestación de una esfera inteligente de luz, que no es otra cosa más que un espejo, de nuestra mismísima esencia. La presencia de los orbs, por tanto, podría ser también una forma de prepararnos para comprender otros niveles de conciencia, incluyendo la vida después de la muerte. Y la vida nos ha enseñado que en realidad no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual en la Tierra, sino que somos espíritus viviendo una experiencia humana. He allí el mensaje.